A continuar, ¿contra quién vamos? Nottingham Forest, ¡ojo! Forsberg en el Nottingham Forest Forsberg, Calvert y García Ojito Vamos, vamos Hay que hacer jugar a Evan Ferguson, este tipo Puede ser un crack en el equipo Ahí la lleva el equipo Hay que seguir peleando Un gran saludo a todos y bienvenidos sean En este día nos toca disfrutar El partidazo de la jornada En los comentarios estará Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas Aquí les habla Fernando Palomo Lo que se viene es un lento partido De la English Premier League El Nottingham Forest Enfrente al Brighton Señores, este partido es para los amantes Del buen fútbol Empiece ya Y llegó el momento tan esperado Árbitro Empieza el partido Mucho da relevan Ahí se viene y si se anima no clava Y va y le pega Le ha pegado bien a la pelota Y se ha ido cerquita nada más Bien, ya tocamos en la puerta de ellos Buscando salida desde su terreno Y bajo presión En esta jornada les toca visitar Pero son el equipo que más goles convierte Así que para ellos no tendría que cambiar nada Y este equipo como visitante Fernando nos tiene acostumbrado De que el gol No va a faltar A mí me parece que pueden terminar Con algo bueno en esta jugada Nos avisan que hay informe de gol Desde el Vitality Stadium Es el primero para el West Ham Abrimos el marcador con este 1-0 Con solo 13 minutos de juego Y como siempre Thank you very much Emil Fursberg El centro magnífico Ahí va Fursberg Logra recuperar muy bien el balón Después de eso Ahora que harán con la pelota Lewis Dunk Ojo con este Que se puede meter En zona de peligro Voy de pega Apenas arriba del travesaño Se ha metido bien Tiene el pase Recupera posesión Tiene la pelota Y cuenta con opciones Ryan Sissinger McAllister Prepara el cañonoso Ahí le regalaron No hay nada Ni siquiera una mantita Le dieron Para guardar el cruce ¡Oh no manches! Enorme recuperación No me esperaba ese regalo Rimo Frohler Emil Fursberg Hasta acá llegó la cosa Para el rival Posesión total De la pelota De los visitantes Hay veces que Tener la pelota No equivale A estar ganando El partido Cuidado que el rival A veces Teniéndolo a menos Se lleva Y canto al agua Primero hay que recuperar La pelota ¿Será que cantamos? Tremenda tejada Acá podrá que ir a la corte A reclamar Pero fuera de juego Así de fácil Se ha quedado con la pelota No le va a quedar mucho Este partido Le llevan un minuto Apenas Carlberg Es historia el primer tiempo Y el equipo visitante Se va al vestuario Empatado No me voy desilusionado Ni mucho menos Lo que pasa es que Claro Yo pensaba Que en este partido En estos primeros 45 minutos Iba a haber algunos goles Pero Cero a cero Pero tranquilo Me falta medio tiempo todavía Se está intentando Que eso puede Y nos metemos ya Con el partido Arranca el compromiso Y esperemos Fernando Que este Ahí se viene Y si se anima No clava Y Baile Pega Excelente Arrancamos El segundo tiempo Del partido Continuamos Ah Perro Se me coló Bien Gran corte defensivo Avanzamos El precipito Ahí va Forsberg Bien Ahí Pero Se me lo hará El disparo Desde el corner Arranca el corto Para su compañero Impresionante Le da el tertero Grande reflejo Como cuando entra El suegro a casa Oportunidades No le faltan Para adelantarse Del marcador Y el público Se hace sentir Ahí sale El arquero A buscar la pelota Ahí está De nuevo Tiene la pelota Los medios Dicen darlo Ya como una Certeza Al Chelsea No se le va a escapar Este jugador Y creo que Menos cuando sepamos Cuanto van a poner Sobre la mesa Ya se sabe Como son estas cosas Hay que ver Lo que Lo que pasa Pero el dinero Que hay sobre la mesa Peligrosísimo Tiro libre Afortunadamente No era el último hombre Si no se iba A este chico Hay que mandarlo Al paredón Para que vaya A reventar pelotas Con lo tranquila Que estaban Las palomas Mirando el partido Este tiro libre Las espantó Miren El defensa No manches No manches Gol No manches El defensa Vamos Eso Tanganga Excelente Se fue corriendo Desde la defensa Jugadón Otra vez Una muy buena jugada De estos dos jugadores Era para verlo Como que Eligió Lo que mejor Le convenía a él Y la verdad Le pegó De tal manera Y con tanta fuerza Que nada Pudo interponerse Entre la pelota Y la red Entretenido Hasta ahora Aún así Ventamos Estaba pidiendo Por apoyo Si ahí los tiene Pero esto Que no prospera Cambios Ni modo Nos vamos en blanco Esta partido Pero En el que sigue Falla en el que sigue Borier Sigue Sigue Dice el árbitro Es buena Esa pelota Brillante La tarea Del defensor Para tapar Este cintro Ambos técnicos Reciben a modificar Lo que tienen En el campo Con el toque Con el corto Esa Si se tapan Los cintros Ocasión de un empote Espectacular Lo que acaba De hacer Este muchacho En 20 minutos Se termina Todo Atento Que parece buena No para De tocar La pelota Este equipo Así se quieren Acercar al área Ah Le parece Fuera de juego Referí Dominic Colbert Lewin Se ha cortado La posesión Y Avanza Sin parar Vamos banda Gol ¿Quién fue? McAllister Excelente Que buen gol Y que jugador De Nelson Que No se dejó vencer Por fuerza Señor golazo Le ganó No solamente El gol Sino La competencia física La defensa Y el arquero No hicieron Absolutamente Nada Está bien El tiro fue Bastante bueno Cada que entra O anota O asiste Tampoco Va muy difícil Entonces es súper Suplente Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno Va el segundo palo Ahora hay peligro ¿Cómo falló ese rechazo? Pueden llegar al despunto Atacó De Bigfoot Bueno Le ha llegado El momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido Se viene el tiro De esquina Al área A sacar Desde su área Ahora A ver A ver Que destino Tiene este ataque Uy Ay Que pata No le di El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Aplausos señores Brillante asistencia De Cancilla No sacó en la línea No manches Bueno ahí está Ah era el 3-0 Igual ya se acabó Pero No manches Otra vez Y ahí lo tiene nuevamente Otro corner Avanza bien con la pelota Acabó Y así termina En estos 90 minutos Triunfazo Para este equipo Ahí va Forsberg Me sacaron El 3-0 En la línea Ya lo tenía Bien 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 ¿Qué juego sigue? Uy Miren la copa Contra Chelsea Buen partido No sé si debería De llevar suplentes En la liga Para en la copa Meter titulares O seguir jugando Como la estaba jugando Con los suplentes La copa Pero No lo sé ¿En qué lugar va a volver? En 14 Con 7 puntos ¿Cuántos hay en la ¿Cuántos hay en la tabla? Son 20 ¿no? Pues Van mal Chelsea Bueno Creo que Miren Ni ganan Y aunque yo perdiese No me alcanzan Ni el City Ni los Spurs Así que Vamos a meter suplentes En liga En copa Mandamos titulares Hay que aspirar A todos los títulos Y aquí no me alcanzan Así que De modo El que no arriesga No gana Que no es No tenemos ¿Cuál es Guayer? No 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 Ahora, los bancas Ferguson va, Kent va, Leonard también Y... Vamos a ir así Bien El equipo está en una forma impresionante, gente Nos hemos perdido Y nos aprovechamos las altas A donde les contamos que la lluvia Que cae dentro de Amex Stadium También está cayendo fuera Está castigando mucho A los aficionados que se acercan Para el partidazo de hoy Los saludamos, aquí les habla Fernando Palomo y Mario Alberto Kimpes Analizando cada una de las jugadas Una vez más La Inglis, Premier League Preparada para mostrar lo mejor de sí El Brighton Enfrenta al Wolverhampton Wanderers La verdad que tenía muchas ganas De ver este partido Guarda que voy a gritar Oportuno el arquero en ese momento Seguro para su equipo Ahí va a meter el córner Ahora hay peligro, no lo alejan Ay, ese vato es bien rápido Qué lujo de equipo es este conjunto local Es la verdad maravilloso Lo que juegan al fútbol Y es bueno que se encuentren en esta posición Porque significa El fútbol los premia Que les da los resultados Que llegan a buscar Cuánta expectativa que había levantado Este equipo Y a medida que han ido pasando Los partidos Los objetivos Lo ha ido cumpliendo La tribuna que pide un remate Adam, la lana Y miralo Cómo se va el arco rival Centro, la área Siempre a tiempo Con un buen despeje Cuidado con la dama Ese vato Es rapidísimo ¿Cómo se llama el de Fox? Y dice No, bueno Van atrás con el arquero Este es rapidísimo Ha llegado muy bien A robar la pelota Ahí se viene el ataque Y pinta bien esta Buena presión Para recuperar Ahora se viene lo bueno Golazo Golazo La lana Y la experiencia De la jerarquía Ya se va Pero mientras tanto De darle con la lastra Que golazo se despachó Mis respetos Pero no fumaba Hoy por fin Se le puede dar Trayazo Bueno la verdad Que esto es todo Mérito del que patea Fijate donde la pone Entre el palo Y arquero Justo En ese espacio Que quedaba Golazo Ahora veremos De que está hecho El Wolverhamton Moviendo la pelota Desde el medio Intentando empatarlo Adama Traori Bien No consigue robar El balón Y será lateral Detiene muy bien El avance Bien Lleva 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 La chimpombe Se va al ataque Bien Solo 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 Vamos 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 Vuelve En el centro ¿Qué pasó? Un calcetirazo Le pegó Esto se va a terminar Acá Mario Lemina Campeamos De posesión Es formidable Y Gracias Por ahora es triunfo Parcial Para los locales Y Le quedan 45 minutos Para sostenerlo Pero un descuido Puede resultar fatal Para ellos Que la ventaja Es mínima Sí Perfecto Pero van ganando No cero Subieron manejar El partido El control de la pelota Atacaron bien Pero señores Queda mucho tiempo Por delante Cuidadito Este juego Es una invitación Para que lleguen A apurarlo De verdad La tranquilidad Es famosa Este equipo Está dando una cátedra De cómo tocar la pelota Atentos Que ahí tiene chance Bien Ahí está Otro gol Me lo dormí Y alegría En el equipo Que queda En el equipo Poblete Poblete Bueno Mucho mérito De esto Tiene la jugada En conjunto Si bien el tiro Fue perfecto El arquero No hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar Y conecto La pizarra Dos a cero Le está en su mano Un minuto Al partido ¿Ven que pasa rápido Esta historia Y dicen que el fútbol Es largo Se ha ido ya La primera mitad Bien gente El partido Está muy bien jugado Dos a cero Sigue la copa Si es el caso Puedo hasta llevar A los titulares En la copa Porque estamos jugando Muy bien Así que Miren Vamos a descansar El crack del partido De hoy Porque la verdad Es que Ya se cansa Muy Pero muy rápido Y vamos a bajar Al contención A la central Ahí está Miren Línea de 5 ¿Qué onda Edgar? ¿Cómo andás? El árbitro Que nos indica Que arranca El segundo tiempo Del partido Está duro Bueno Después de una buena Charla técnica Los jugadores Tienen que volver A verse las caras Vámonos Miren Solo Ojo que se anima Un solo Volta Manos firmes En la sacada Muy bien Aquí 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 Ya llegó la hora De cambiarlo El técnico Necesita gente fresca Como para hacer goles Miren No 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 Lo encaje Después Bien Tendrá que tener cuidado Con la pelota Con esta presión Bien Ahí la llevo De hecho Te iba a comentar Que voy a entrar En un server Con unos compas Y ya te había dicho Creo Y quería streamarlo Por si quieres Por si te interesa El equipo local Es el que manda En la cancha Y hay rivales Que sufren Si no pueden Tener la pelota Y encima van Abajo del marcador Y eso es peor todavía Flujito Despeje A otra cosa Mariposa Si Si Estaría con ganas Muy pacifico No No vamos a ser desmadre No te preocupes No tienes nada De que preocuparte Con eso Si La verdad es que ya estoy Bien traumado Con eso Cada que cuando juego Con mis amigos Y veo que no hacemos nada Y no le cortamos Ni un cultivo A la gente No recuerdo Cuando los cultivos Eran la menor De mis preocupaciones Por ahora No les está resultando Mover la pelota De un lado a otro Lo están aprendiendo Esta es una lección Para ellos Cuando no está Para entrar En el partido Es que no entran Estas pelotas Así es Fernando El intento Fenomenal Pero Siguen perdiendo Por dos Ferguson ¡No! ¡Hace muy bien Interceptando ese pase! ¡Ah! ¡Le quedé el balonero! ¡Y no me han ver visto! ¡Ojo que quizás Lo vaya a molestar! ¡Chale! ¿Qué minuto es? 68 Ya entramos en los últimos 20 minutos De partido Mira La pelota que se escapa Por el costado Hay saque de manos Elige cambios de dirección ¡Vamos! ¡Qué golazo banda! ¡Se extendió golazo! ¿Quién es? ¡Genial! Gol de León ¡Vamos! Acrobática definición Para quedarse Con uno de los mejores goles Que verán en mucho tiempo Vamos a intentar disfrutar Otra vez De este centro Si no asisten Dos Mira que hay que tener Experiencia Para ver ¿Cómo se desenvolvió El atacante Para librarse De esa presión Defensiva Y conseguir Lo que buscaba ¿Qué es el gol? 3-0 banda Resultado Se alejan Cada vez más 3-0 de momento Entra bien Pero no se queda Con la pelota Lleva la pelota Bien En zona de ataque Gran manera De interceptarla Ojo que llevamos Benigro Se está quedando Sin recurso Lo están apurando Bien 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 Dásala Aquí Ferguson Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Y casi No Párate No puede ser No te puedes lesionar O sea Cualquiera menos tú Qué bien Lo cortó Recorcholis Ha pegado la pelota En un defensor Será córner No puede ser Lo metí Lo metí de cambio De suplente Y me lo lesionaron Increíble Y ahí se viene El tiro de esquina La caldera Yates Intenta por un carril interior Está complicado Pero lo sigue intentando Ahí le ha llegado Al tiro Un regalo Empaquetado Con todo y moño Entriga Express No despeja bien Continúa el peligro Voy a rematar No importa Ahí no vas Hasta ahí no más Llegó el peligro Interceptando el pase Ahí lleva La chimpón Y se va al ataque Bien Se acabó el partido El equipo local Bien 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 Miren Fue Extremadamente superior El Brighton Que el Wolves Y jugamos Con jugadores De la banca Banda Que dicen Que dicen Cinco días Ay no puede ser No se va a recuperar O sea Ay quise jugar con titulares Se lesionó Y no va a jugar De todos modos A ver a quien pongo ahí Ojo este Miren el valor De este De este chaval Este tipo No es un chiste Además Podría ir directo Al primer equipo Pero hay que verlo Primero El también No manches Que buenos Que buenos Canteranos Salieron En esta En este mes Miren el también El no El si Miren el también Vale bien Buen dinero Y el también Neta salieron Muy buenos Ahora Excelente Justo lo que Este equipo Necesitaba Miren Vamos a verlos Miren a Bailey 6-8 Otro Bailey Pierce Malcom Chicos El equipo Tiene con Que Increíble Este chico Puede ser Extremo Hutchinson Bueno El equipo Repito El equipo Tiene con Que lidiar Y es que Hay muy Buenos Canteranos En esta Actualización De reclutamiento Excelente Otro defenso Izquierdo A él Se va Bien Williams 16 años Aunque no va a subir Mucho O si A ver Vamos a darle La oportunidad A él King Él tampoco Va a subir Robson Glenn Blake Este chico Este chico Es extremo Derecho Obviamente Miren Sus estadísticas Tiene tiro Libre Los regates Los tiene Como Dios Creo que Extremo Extremo Izquierdo Excelente Malcolm Zurdo Bueno Él puede ser Miren La verdad Es que Tiene Muy Buenos Pases Lo voy a hacer En medio Centro Con El también De ley Es extremo Si Obvio Y él Si va Por derecha Excelente De ley Vamos a dejarlo hasta aquí Y abro stream enseguida Para que no me Para que me permita estarlo resubiendo Gracias